Las construcciones en la vía deportiva para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 lleva un 50% de avance. Así informaron autoridades de la Universidad de El Salvador, el Instituto Nacional de los Deportes y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. En una conferencia de prensa junto a los titulares del INDES, licenciado Yamil Bukele, y de Obras Públicas y Transporte, licenciado Romeo Rodríguez Herrera, el rector de la Universidad Maestro Roger Arias, reconoció que el proceso de remodelación y remozamiento de 18 edificios y la construcción de otros 13 nuevos posicionará al alma mater como la mejor en la región centroamericana. Hace algunos días yo decía que el presupuesto de la Universidad de El Salvador para infraestructura, para obras de infraestructura, es de un millón de dólares al año. Y hace algunos días decía que la universidad debió haber esperado 30 años, acumulando ese millón de dólares anuales, 30 años para tener la infraestructura que hoy se está construyendo. Pero ahora, corrijo el dato, ya no son 30 años, son 48 años, porque es alrededor de 48 millones de dólares lo que se están invirtiendo para esta Casa de Estudios Superiores, que significa casi la mitad del presupuesto de la universidad. Les tendríamos entonces nuestro más genuino agradecimiento a Yamil, al presidente Nayib Bukele, por este legado para la única universidad pública del país. Por esta herencia y esta deuda histórica que se tenía para con la Universidad de El Salvador. Vamos a contar con instalaciones modernas, cómodas, que pueden ser posteriormente utilizadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Espacios para desarrollar clases, investigaciones y para albergar también a profesores y profesoras. Hicimos un recorrido el día de ayer con el ministro, con el rector de la universidad, a quien le doy las gracias de verdad por abrirnos las puertas de esta universidad y por convertirse en un aliado estratégico, no solamente de la población salvadoreña, sino que muy especial de los deportistas, porque esperamos que esto siga siendo una villa deportiva. Esto es un gran legado que obviamente el presidente de la república le deja al país, le deja a toda la comunidad universitaria y le deja obviamente al deporte nacional. Son 395 mil metros cuadrados la intervención, es decir, es una intervención gigantesca prácticamente en todas las partes de la universidad nacional. Uno puede visualizar en este momento este espacio donde se están realizando intervenciones nuevas, pero si uno va en diferentes partes también dentro de la universidad nacional, también hay diferentes intervenciones que se están desarrollando, tanto edificaciones nuevas como también mejoramiento de las edificaciones existentes. Y no solo se va a trabajar acá adentro, sino que también ya vamos a iniciar con unos trabajos para el mejoramiento de todas las aceras, de todos los espacios peatonales de todo este sector, así como también pues de las fachadas y otras obras adicionales. En total pues son 13 edificios nuevos los que se están construyendo y se están mejorando 18 edificaciones en esta intervención que estamos realizando en este momento. Además, quiero mencionar pues que vamos a intervenir 8 fachadas, 7 fachadas existentes que están en todo este sector y pues vamos a hacer una nueva que es justamente la de este sector donde se están construyendo estas edificaciones. Los 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 se realizarán del 23 de junio al 8 de julio. Se desarrollarán 34 deportes, 54 disciplinas y se esperan a 37 delegaciones. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador, junto a la organización feminista Mujeres Transformando, gestionaron la presentación de la obra de teatro, Retazos, del elenco La Cachada. En el evento inaugural, el vicerrector administrativo maestro Juan Rosa Quintanilla mencionó el papel fundamental que juegan las mujeres en la Casa de Estudios Superiores. Además, dio a conocer que el Consejo Superior Universitario y la Asamblea General Universitaria aprobaron un protocolo para la atención a casos de violencia contra las mujeres del alma mater. Retazos es una obra que retrata el trabajo de las mujeres en maquilas, las violaciones a sus derechos laborales y a sus derechos humanos. La Universidad de El Salvador ya cuenta con un espacio digno y cómodo para la atención de sus estudiantes con discapacidad al inaugurar el edificio inclusivo en el campus central. El espacio cuenta con accesos inclusivos, un centro de cómputo con programas específicos para personas con discapacidad, así como espacios de estudio y descanso y una biblioteca especializada. Y con el apoyo ahora de la Agencia Andaluza y de la Liga Sevillana para la Educación y la Cultura Popular, estamos fortaleciéndose el derecho humano a la educación de nuestros estudiantes con discapacidad. Un proyecto que ha sido financiado por la cooperación española y que en coordinación con SIDEP en El Salvador hemos logrado que se financie por un monto de 137 mil euros, de los cuales como institución hemos invertido una cantidad de más o menos 40 mil dólares como contraparte. Creemos importante este tipo de proyectos tomando en cuenta que la Universidad de El Salvador tiene una cantidad considerable de estudiantes, tanto hombres como mujeres, y que por supuesto en el marco de la inclusividad que hemos planteado en función de que los estudiantes tengan facilidades para su proceso de formación. Por otra parte, el Alma Mater ya firmó un documento para darle seguimiento al proyecto de acceso a personas con discapacidad a la educación superior. Este ha sido un sueño hecho realidad, sueño que teníamos desde hace años, personas con discapacidad, que algunos partieron de esta tierra esperando ver un edificio como este que atendiera a todas las discapacidades y que pudiera dar cobertura a sus necesidades. Y es que hemos estado haciendo el recorrido y las diferentes áreas se acoplan a las cuatro discapacidades que tenemos, física, sensorial, intelectual y psicosocial, y pues tenemos las áreas sumamente adecuadas. Creo que con la construcción de este edificio se va a poder pues de alguna forma incluir a estudiantes con discapacidad y por supuesto que también muchos docentes, mucho personal administrativo, podrá hacerse acreedor de muchísima información en este edificio para atender de mejor manera a estudiantes con discapacidad. El rector de la UBES adelantó que ya está en ejecución la convocatoria para becas remuneradas para todos los estudiantes con discapacidad del Centro de Estudios a Iniciativa del Consejo de Becas, presidido por el vicerector administrativo maestro Juan Rosa Quintanilla. Además informó que continuarán con el esfuerzo de dignificar a los estudiantes con discapacidad en el esfuerzo de conseguir financiamiento de cooperación internacional para ejecutar proyectos en beneficio de la comunidad universitaria. 328 profesionales fueron entregados a la Sociedad Salvadoreña por la Universidad de El Salvador en diferentes actos de graduación esta semana. En la ceremonia de graduación del pasado jueves estuvo presente el vicerector administrativo maestro Juan Rosa Quintanilla, quien mencionó la inversión estatal de más de 48 millones de dólares para la remodelación de 18 edificios y la construcción de otros 13 que optimizarán el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, recordó que gracias a las gestiones se ejecuta el proyecto de transformación digital a través del que se están equipando las aulas con pantallas inteligentes.